Un total de 3.854 personas con discapacidad se beneficiarán en Castilla-La Mancha de los Programas Operativos de Empleo Juvenil, más conocido como el POEJ y del Programa de Inclusión Social y Economía Social, el POISES, que Fundación ONCE e Inserta Empleo están desarrollando. Como adelanta el delegado territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, el empleo es la mejor herramienta para la inserción de las personas. El mejor instrumento y la mejor herramienta para que cualquier persona se incorpore de una manera normalizada a la sociedad. Sin empleo es muy difícil la normalización de cualquier ciudadano y mucho más de las personas con discapacidad. El POEJ pretende ayudar a jóvenes con discapacidad con edades comprendidas entre los 16 y los 29 años, que estén dados de alta en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. La directora regional de Inserta en Castilla-La Mancha señala cuántas personas serán las beneficiarias. Aquí vamos a atender a 918 beneficiarios, 111 alumnos formados y al menos 99 inserciones laborales. Y el POISES pretende ayudar a aquellas personas con discapacidad mayores de 30 años, especialmente a aquellos colectivos con más dificultades. Vamos a atender a 2.936 beneficiarios, vamos a formar a 3.388 alumnos y conseguiremos al menos 848 inserciones laborales. Dos programas que llevan vigentes desde enero de 2016 y que hasta la fecha han atendido a 1.186 personas, ofreciendo formación a 924 alumnos y han conseguido 489 contratos para personas con discapacidad.